Música Estamos haciendo una atenta invitación a todos nuestros amigos del canal a que asistan a nuestra clínica tonal y veracruz y disfruten de la promoción de estos últimos dos fines de semana de agosto en los cuales tenemos la promoción de ajuste quiropráctico básico y masaje relajante no se lo pierdan amigos al principio y al final de este clip les pondremos una tarjetita con los datos en el primer comentario que dejaremos fijado debajo del video en la caja de comentarios aparecerán los datos para que saquen su cita no se pierdan la promoción amigos la promoción amigos consiste en el 50% de descuento no desaprovechen esta oportunidad síganos en facebook como tonal y veracruz denle like a la página y suscríbanse amigos ya saben amigos los que no se han suscrito al canal por favor suscríbanse denle like a la página compartanla con todas sus amistades ahora también compartan la página de tonal y veracruz la que encontramos en facebook sigan tonal y veracruz en facebook como tonal y veracruz nos vemos y como siempre me despido de ustedes diciéndoles adiós